Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hoy en tu clase de Hitfulness vamos a platicar de un valor súper importante que es la responsabilidad. ¿Tú sabes qué significa esta palabra? ¿Sabes qué significa responsabilidad? ¿Has escuchado la palabra responsable? Puedes platicarlo ahí en casa con la persona que está contigo. ¿Sí, sí sabes qué significa? ¿Sí, sí la has escuchado? ¿Sí no la has escuchado? Responsabilidad es un valor que significa o que es cumplir con una obligación. Es hacer algo que a ti te corresponde hacer. Como hijo ahí en casa, algo que tú tienes que hacer porque te corresponde hacerlo ahí en casa. Como alumno, cosas que te corresponden hacer en la escuela. Ahorita, ahorita te voy a decir unos ejemplos de cómo puedes ser responsable. Ahorita que estás en casa, tienes oportunidad de practicar este valor súper importante. Y hoy te voy a platicar de cómo lo puedes practicar. ¿Sí, tú también me vas a ayudar ahí en casa? Acuérdate que responsabilidad o ser responsable es hacer algo que a ti te corresponde hacer, lo que lo debes de hacer. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, aquí en esta casa vamos a imaginar que viven dos niños. El niño número uno y el niño número dos. Te voy a platicar una situación y tú me vas a decir qué niño fue responsable. Si el número uno o el número dos. Esta situación es que llegó la hora de bañarse. Entonces, llega la hora de bañarse y el niño número uno se quita su ropa y la pone en el cesto de la ropa sucia. Aquí está la ropa que se quitó el niño número uno. Y el niño número dos llegó la hora de bañarse, se quita su ropa y la deja tirada aquí en el piso. Bueno, ¿ya viste, eh? ¿Quién crees que fue responsable? ¿El niño número uno o el niño número dos? ¿Quién fue responsable? El niño número uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este niño en la hora de bañarse se quita su ropa y es su responsabilidad poner la ropa en el cesto de la ropa sucia. Es su ropa, entonces él se la quita y él la pone en la ropa sucia. No mamá, no papá, no tus hermanos. ¿Por qué? Porque es tu ropa, entonces tú te la quitas y tú, el niño número uno, fue responsable en ponerla en su lugar. ¿Verdad? Muy bien. Y otra situación que te voy a platicar, que vamos a imaginar en esta casa. Estos mismos niños, el niño número uno, terminó de jugar y puso sus juguetes en su lugar. Bien acomodados, bien guardados, ¿ya viste? Y el niño número dos, terminó de jugar y dejó, a este niño le gusta jugar con sus carritos y dejó todos los carritos tirados, ya los viste, en lugar de ponerlos aquí en su lugar. ¿Qué niño crees que fue responsable? ¿El número uno o el número dos? El número uno, ¿verdad? Fue responsable de guardar sus juguetes en su lugar. Terminó de jugar y él solo guarda sus juguetes. ¿Por qué? Porque son sus juguetes y es su responsabilidad que terminando de jugar, los guarda. ¿Verdad? Del número dos, dejó todos tirados, aparte de que puede pasar mamá o puede pasar papá y se puede caer, puede tener un accidente o puede pisar tu juguete y lo puede romper, ¿verdad? Entonces, estas son situaciones que tú en casa puedes practicar, ¿sí? De ser responsable. También, por ejemplo, terminas de comer y puedes llevar tu plato sucio, si ya terminaste, al lugar en donde te indique mamá, en donde van los platos sucios, ¿verdad? Entonces, estos días que estás ahí en casa, ojalá puedas practicar este valor de la responsabilidad. Ojalá que puedas ser responsable con tus cosas y puedas ser como el niño número uno que guardó sus juguetes, que puso su ropa en su lugar. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Te voy a contar ahorita una historia de la responsabilidad. Y aquí en esta historia también te vamos a mencionar más ejemplos de cómo puedes practicar este valor. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Esta historia se llama la responsabilidad. Dice, la responsabilidad y está escrito por Kelly Hicks. ¿Sabes lo que significa ser responsable? Ya platicamos un poquito de esto, ¿verdad? Ok. Ok. Si tomas buenas decisiones y ayudas a otros en la escuela y en la casa, estás demostrando ser responsable. Cuando sacas la basura o pones la mesa a la hora de la cena, estás ayudando a tu familia. ¿Cómo demuestras ser responsable? Probablemente tu escuela tiene reglas para mantenerte fuera de peligro. Cuando sigues esas reglas, aún si otros no lo hacen, estás demostrando responsabilidad. ¿Te acuerdas las reglas de tu salón? ¿Qué reglas practicabas? No correr en el salón, seguir las instrucciones de tu mis, ¿verdad? Levantar la mano si querías hablar. ¿Qué más? ¿Qué otras reglas tenías ahí en el salón? Las puedes platicar ahí en casa. ¿Si te acuerdas qué reglas tenías que seguir? Muy bien. Reciclas las cosas. Cuando reciclas plástico o papel, estás demostrando responsabilidad para que nuestro planeta se mantenga limpio. Ser responsable puede ser difícil. Algunas veces querrás ver la televisión cuando es tu turno de lavar los platos. Dice, ¿qué haría una persona responsable? ¿Qué haría una persona responsable? ¿Ver la televisión o lavar los platos cuando le corresponde lavar los platos? Lavar los platos, ¿verdad? Eso es ser responsable. Muy bien. Cuando demuestras responsabilidad, estás ayudando aunque quisieras estar haciendo otra cosa. Cuando actúas responsablemente, otros lo notarán. ¿Podrías algún día llegar a ser el ayudante de tu maestra? ¿Te tocó ser el ayudante ahí cuando íbamos al Brillamont? Ser responsable te hará sentir bien y también otros estarán orgullosos de ti. Mamá y papá, tus mises pueden estar orgullosos, se pueden sentir orgullosos de ti, contentos contigo por ser responsable, por poner tu ropa en el cesto de la ropa sucia, por guardar tus juguetes. ¿Cómo puedes demostrar responsabilidad? Aquí viene, tendiendo la cama. Son otros ejemplos de que puedes practicar en casa para ser responsable. Sacar la basura, lavar los platos, alimentar a las mascotas si tienes mascotas, guardar tus juguetes. Muy bien, bueno, pues con estos ejemplos tú ya escuchaste cómo puedes ser responsable y cómo puedes practicar este valor de responsabilidad. Ahorita que se termine el video, también puedes hacer tu técnica de cambio y brillo o corazón contento para que terminando el video te puedas sentir más tranquilo. Te mando un beso y un abrazo y espero que practiques este valor de responsabilidad.